Buenas, pues vamos hoy con un nuevo vídeo que es el de poder hacer, bueno, tener un servidor, por así decirlo, bueno, por así decirlo no, vamos a tener un servidor fuera de nuestro ordenador, como simulando una empresa real, ¿no? Bueno, que normalmente pues tienen, como se dice, el servidor fuera de tu ordenador, tú vas a la empresa solo a programar, cosas así, ¿vale? Es decir, como una pequeña simulación, no es que esté todas las empresas así. Bien, pues nosotros vamos a utilizar una Raspberry Pi, la que vamos a empezar desde cero. Bien, lo primero que hemos hecho es acceder a la Raspberry Pi. Después vienes aquí, le das a sudo apt-update. Bien, haces loopgrade y nosotros vamos a utilizar, lo que vamos a utilizar es, por así decirlo, contenedores, ¿vale? En este caso, Docker. Vamos a estar utilizando Docker. Vale, estamos... Vamos a utilizar el Docker en este caso. Bien, nos te va a salir un error similar a este, me ha salido varias veces. Y como he buscado ayuda, y a día de hoy puedes buscar ayuda, hay muchísima. Y también te recomendaría que también puedas consultar a lo que viene siendo ChatGPT, ¿vale? Que es lo mismo que buscar, en vez de buscarlo por Google, le puedes preguntar a él, aunque luego te toque buscarlo, ¿vale? A mí me ha tocado buscarlo por Google, de todas formas también varios errores. Y lo que dicen es que este no... es un error que no afecta mucho, ¿vale? Que tú cuando hagas la siguiente, por ejemplo aquí, como veis me salió varias veces el error. Y yo estaba como buscando que no me salga este error, ¿vale? Y simplemente me salió que no pasa nada. Que es un error normal que tú le das a instalar el siguiente apartado después de haber hecho el sudo update. Es hacer el sudo apt install docker, todo esto. Bien, y nos instalaría todo lo que viene siendo el docker, ¿vale? Luego aquí lo típico, le agregas a nuestro usuario, le agregamos al grupo de docker, para que tenga permisos y estas cosas. Bien, aquí vemos nuestro group. Y si vemos aquí, a ver, no aparece docker todavía. Tenemos que hacer un logout, salirnos. Y... a ver si aquí veo docker. Luis, CD. Vale, otra vez me salí. ¿Qué le puse al final? Un exit, volví a entrar. Y aquí está, ahora sí. Ah, vale, estaba aquí al final. Sí, sí, apareció. Haciendo un logout y... Haciendo un logout o un exit, cerramos sesión, volvemos a entrar. Yo estoy accediendo remotamente todo esto. Es como configurarlo remotamente. Tú un servidor, lo tengo esto fuera, fuera de mi ordenador. Muy dicho, estoy utilizando una Raspberry Pi. No tengo nada que ver aquí con mi Windows. Bien, vemos ya que tenemos el grupo. Aquí probamos, por ejemplo, si traga el comando docker. En este caso sí, me salió la ayuda. Docker version, es la que me interesaba. Y bien, aquí ya empezamos a instalar los contenedores que queremos. En este caso, pues empiezo dándole docker run-d, nombre mi Apache. El puerto que vamos a utilizar. Y nos va a descargar la imagen de Docker. El contenedor de Docker para mi servidor de Apache. He hecho lo mismo con Postgres. Después lo he pensado bien y voy a hacerlo con MySQL. En MySQL he tenido varios errores. Que son el tipo de versión. ¿Vale? Que no han metido ni lastes, ni la última. Y no han metido tampoco la 5.7. Entonces, he buscado por internet. He preguntado también a ChagPT. Y te decía que la más óptima es esta. También lo he investigado porque ChagPT está en el 2022, por si acaso. Bien, una vez ya hecho esto. Nos hemos instalado ya nuestro MySQL. Ya tenemos nuestro servidor MySQL también dentro de nuestra Raspberry Pi. ¿Vale? Y lo siguiente es instalar Git. Como podéis ver. ¿Por qué? Porque, como os digo, en la empresa normalmente vas a trabajar muchísimo con Git. ¿Git para qué se utiliza? Es un control de versiones. ¿Vale? Es para controlar las versiones. Y nos va a servir para cuando hagamos cambio. Desde mi local. ¿Vale? Desde aquí. Cuando haga cambios desde aquí. Desde mi local. Desde mi Windows. Como estáis viendo. Vaya a mi servidor. Vaya a mi servidor y se levante automáticamente. Es decir, vaya a mi servidor y se muestre en mi página. Porque voy a hacer una página web. ¿Vale? En principio es una página web para practicar la que viene siendo web. Bien. Hemos instalado Git. Creamos un proyecto. Que vamos a poner proyecto desde mi servidor Raspi. Le entro dentro. Y le pongo Git In. Bien. Luego lo siguiente que hacemos es un Git Clone. Voy a clonar el qué. Dentro. Voy a clonarme el repositorio. Que es el que voy a trabajar. Que se llama proyecto servidor remoto. Es decir, yo este me lo he creado aquí en local. En mi Windows. Porque aquí es donde voy a empezar a utilizar Visual Studio Code. Mi ID. Voy a utilizar este o no sé cuál exactamente. Porque no sé si voy a hacerlo con Java o con PHP. Es para practicar. Así que no sé cuál de los dos. Es para gustos. Bien. Pues lo vas a coger. Lo vas a clonarlo. Va a pedirte tus usuarios. Bien. Tu usuario, tu contraseña. Lo vas a clonar. ¿Vale? De aquí nada más. De aquí simplemente es clonarlo. Y vamos a llegar a un punto. Espera que voy a dejar de mostrar la pantalla. ¿Vale? Para enseñaros. Vale. Tiene que ser hasta por aquí. Vale. Hasta aquí. Ahora lo muestro. Vale. Ya está aquí. Bien. Y lo vais a clonar. Esto de aquí como veis. Es simplemente que he ido haciendo un CD Projekt Servidor. A ver si me había hecho bien. Lo del remoto y estas cosas. Si estaba metido lo que mi carpeta. Me aparecía aquí y estas cosas. Bien. Accedo a mi proyecto Servidor Remoto. He creado. ¿Dónde está? Por aquí. He hecho un eco hola. He creado un archivo que se llama hola.xt que tiene dentro hola. Y esto lo he creado desde aquí. Desde mi Raspberry Pi. Bien. He ido para atrás. Simplemente aquí es navegando para ver si se estaban haciendo los cambios bien. Bien. Entro aquí dentro. Dentro de mi repositorio. Y le hago un git status. El git status nos sirve para ver qué cambios tenemos. Si nos sale en rojo. Esto es un cambio que tenemos dentro de nuestro repositorio. Como lo quiero subir. Le pongo git add. El punto. Que me suba los cambios que tengo en este proyecto. Y luego le doy un git status. Y ya me pone verde. Después le pongo un git commit. El mensaje que quiero. Mensaje de Servidor Remoto para App. Y me guardo. Luego le tienes que hacer un git push origin. Importante es este. Y aquí tú tienes que meter tu usuario. Y tu contraseña. ¿Qué pasa? Que actualmente. Ya no se utiliza contraseña. Sino que tienes que buscar un token. Yo en mi caso. El siguiente apartado. Tengo mi token. Que no lo quiero mostrar. Vosotros lo generaríais. ¿Eso cómo se genera? Lo voy a mostrar aquí. Vamos aquí. Bien. Te vas aquí. Este es mi repositorio. Por si acaso. Nos vamos a settings. 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 ¿Cómo le quiero decir? Developer settings. Y vas aquí. Personal tokens. Te va a salir. Yo he utilizado token classic. El nuevo no sé cuál será la beta. Simplemente es el token classic. Y os lo muestro. Y os lo muestro. Como nos da la ayuda. También. Que es un. ChatGPT ayuda muchísimo. Que te diga que no. Vamos. ChatGPT. Si antes tú buscabas en Google. Los errores. Yo te recomiendo que sí. Que se tiene que utilizar. Que lo sigas utilizando. Que no. No es. Mal uso. Vale. Entonces sí. Aquí le preguntamos. Ya me he generado mi token. ¿No? Como. Introducir. Mi token. En. Mi comando. Git. Por ejemplo. Para. Hacer cambios. De. Un repositorio. Vale. Nos va a decir aquí. El comando. Vamos a generar un token de acceso. Y sería esto. Git. Remote. Set. Url. Origin. Y metes aquí. La url. Del repositorio. Es decir. Por ejemplo. Metes. Si mi repositorio es. Todo esto. A ver. Donde está. Mi repositorio sería. Está por aquí arriba. Mi repositorio sería. Todo esto. Mi repositorio sería. Todo esto. Y aquí. En tu usuario. Le pones dos puntos. Y metes tu token. Y aquí entraría tu token. Y luego le metes. Arroba. GitHub. Punto com. Y todo esto. Simplemente es eso. Es eso. Ya estaría. Como te sale aquí. HTTPS. Tu usuario. Dos puntos. Tu token. Arroba. GitHub. Y el repositorio. Sin necesidad de hacer esto. Esto no hace falta. Es decir. Bueno. Si lo pone hecho a GPT. Imagino que también funcionará. No lo he probado. Este no lo he probado. Yo he probado el otro. Simplemente he cogido esto. He hecho. Como esta ruta. La ruta que veis aquí. GitPool. HTTPS. La pinos. Dos puntos. Pero en vez de pull. Eso sí. En vez de pull. Es git. Remote set. Lo que pasa es que no. A ver. Voy a intentar. Subir el. Y quitar el token. Y poner un inventado. Para que lo veáis. A ver si hago esto. Vale. Voy a inventarme el token. Me lo estoy inventando. Esto voy a hacer un control C. Copio. Control C. Y ahora meto aquí. Un clear. Y ahora. Meto aquí un clear. Y ahora un control V. Vale. Y ya lo tendríamos. Ahora lo muestro. Bien. Pues sería esto. Git remote. Sell URL. Origin. Y le pones el HTTPS. Tu nombre de usuario. Tu token. Dos puntos. El token que te has creado. Que como veis. Es inventado. Arroba github.com. Y esto de aquí. Y ya estaría. Simplemente es eso. No lleva mucho. Y con esto. ¿Qué podemos hacer? Lo que habéis visto. Ahora yo por ejemplo. Voy a meter aquí un cambio. Vamos a ir a esta ruta. Voy a abrir desde mi explorador. GitHub. Y vamos a ir. ¿Cómo se llama? Proyecto. Proyecto servidor remoto. Proyecto servidor remoto. Nuevo. TXT. Nuevo documento de texto. Ahora nos vamos a nuestro GitHub. Imaginaros. Ya hemos hecho por ejemplo. Con. Con Visual Studio Code. Ya hemos puesto alguna nueva clase. Hemos creado algún. Algún nuevo HTML. Y nos va a cargar aquí. Entonces yo aquí le digo. Por ejemplo. Mensaje desde el servidor remoto. No. Ahora le pongo. Opción 1. 1.0. Prueba. De creación. De. De. Por ejemplo. De empleado. A servidor. ¿Vale? El empleado me refiero. Porque estamos simulando. Como una empresa. Que tú eres el empleado. Vale. Le das. Puso a origin. Vale. Nosotros ya tenemos subido. Ahora tenemos que ir a nuestro. A nuestro. Y. Hacer. Ver los cambios. Entonces yo me voy aquí. Este ya lo quito. Este simplemente era para. Ver como se hacía. Telechite. Me voy aquí. Y me vengo. Eh. ¿Cómo haría esto? Me voy al git pool. Aquí. Hago un git pool. De mi ruta. Vale. Vamos a preguntarle. Vale. Y simplemente le ponemos git pool. Y ya está. Vale. Según esto. Es solo git pool. Borramos todo esto. Y si pongo aquí yo git pool. Ya lo tendríamos. Se supone que nos ha traído. A ver. Git pool. Tenemos que ir aquí. Insertions. 0 insertions. Un file change. Nuevo documento de texto. Si ahora hago un ls. Nuevo documento de texto. Vale. Ya estaría. Como veis. Ya lo tenemos. Más o menos esto. Vale. Todavía no. No está hecho tan a fondo. Luego. Como digo. Esto es para empezar. Nosotros. En nuestro pequeño. Cursillo. Por así decirlo. Que quiero que empecemos desde cero. No sé si lo voy a hacer con PHP. Con Java. No lo sé exactamente. O vamos a utilizar algún framework. Lo hago. Para practicar. A la vez que yo también practico. Enseñaros a vosotros. Y ya estaría. Como veis. Simplemente de esto. Ya tenemos configurado nuestro servidor. Desde afuera. A nuestro cliente.